Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Cheddar Muchos me pidieron que prueben este pancito de papa de bimbo Vamos a hacer una comparativa con los panes que usan las hamburgueserías Vamos a compararlo con lo que veníamos acostumbrados a comprar en el supermercado también Y ver que onda, como se comporta este pancito, si vale la pena Vale 300 pesos cada bolsa y vale 75 pesos cada pan Más o menos lo que vale un pan bueno, bueno, artesanal de lo que se suelen ver en las hamburgueserías Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a la plancha y vamos a hacer unas hamburguesas Bueno, ya estamos acá en la mesa y preparamos las dos simples Mirá, acá tenés el pancito de papa de bimbo artesano Lo veo muy bien, eh Vamos a compararlo también con el martins porque se parece al martins Y acá tenemos el brioche, a este le tengo un poquito menos de fe Pero pareciera que va Bueno, voy a empezar con el de papa Yo solamente lo tosté con un poquito de manteca y nada más Bueno Ah, quería crear algo El bimbo no me conoce, no sabe ni quién carajo soy Así que esto lo compré para ver qué onda el pancito del que todos están hablando Y ver si lo recomendamos o si vale la pena, mejor comprar un pan artesanal en algún otro lado Así que bueno, pan bimbo a la una, a las dos y a las... Che, muy bueno, eh Muy bueno A ver El de papa por lo menos, a pelmaza muy bien Se hace una muy buena amiga Comparado a un pan artesanal Como los que ya conocés, conocés Calis, Breadbox No está tan lejos Se nota que es industrial O sea, nada que ver a lo que veníamos acostumbrados de comprar en el supermercado Nada que ver Acá la rompieron toda la verdad Es una diferencia abismal Muy muy bueno Sin duda te digo que tenés una juntada con amigos Y esto te salva la vida La verdad te salva la vida Existe en otras marcas Como, no sé, creo que se llama Pasi Que me parece que están muy bien también Pero esto, la verdad doy fe Que te salva la vida Vamos a ver qué onda el brioche Que salió hace un par de meses ya Que nunca pude probar A ver La amiga un poquito más alta No apelmaza tanto como el de papa Se nota Pero el sabor es distinto Me gustó el sabor, eh Está bueno Me les ha gustado que apelmase como este Es más, te digo que si apelmazaba como este Este, la verdad que la rompe toda el sabor Ese dulcecito del brioche Está, la verdad que muy bien logrado Me sorprendió mucho Bimbo O sea, le tenía fe Pero no tanta Y la verdad que me cerró el ojete, eh En ambos, en este mucho más En este la rompió Volviendo un poco a este Ahora que me acuerdo Comparándolo con el Martins Tiene un aire Pero obviamente no le llegan los talones Pero está, está, está muy bien Va por ese lado Va por ese, es Martinsero El pancito este Está muy bueno Y del brioche Nada más que agregar O sea, tiene un sabor muy bueno Me gustaría que apelmase un poco más Sí, para corregir eso Que apelmase y que no sea tan migoso Pero este pan sí te recuerda A los viejos panes Bimbo Con la miga ahí Más seca Pero bueno Igual, sabor Mucho sabor en este igual Demasiado Demasiado Ahora que me puse a Bastante, bastante sabor Para variar Está bueno Pero sin duda El de papa Súper recomendado Así que todo lo que escucharon Es verdad Muy, muy recomendado Este pan de papa Hasta acá El video de hoy No te olvides de suscribirte Dejar un like Que me ayuda muchísimo Y le pasas el video a un amigo Si todavía no conocían El pan papa Bimbo Se lo pasas Lo compran Lo prueban Y la pasan bien Así que nos vemos En la próxima